Apóyate en mí y levántate. Continúa en tu camino. Los obstáculos que enfrentas son pasajeros. Tú vas a vencer a todos los que se te oponen. Pero para que seas vencedor, tienes que enfrentarlos primero. No temas. No te va a pasar nada. Mi espíritu es tu escudo y mi poderosa palabra es tu espada. Vas a seguir caminando y si te detienes un poco, que sea para orar, meditar y descansar. Pasa un tiempo conmigo cada día. Porque hay muchas cosas de las que te quiero hablar. Tienes que entender y creer con toda tu alma que eres importante. Tu fe es valiosa y tu vida es preciosa. Vas a tener que creerme a mí y tienes que ignorar a aquellos que por tanto tiempo te han robado tu importancia y tu valor. Señor, yo te miro con ojos de amor. Soy tu padre. Y para mí fuiste, eres y seguirás siendo importante. Y te lo tendré que repetir muchas veces. Porque quiero que en el corazón se degrave. Quiero que cuando abras tus ojos al amanecer, sientas mi presencia a tu lado. Y que veas con atención, como con detalles tiernos, te demuestro cuánto te amo. Tu vida será impactada muy pronto por un milagro tan poderoso que te transformará a ti y a tu familia por completo. Yo cumplo lo que prometo. Y tú has creído en mis promesas con fe. Un día yo te lo dije. Clama a mí y yo te responderé. Y esa respuesta, estás a punto de verla. Lee mi palabra de nuevo y recibe mi instrucción para que sepas cómo defenderte y enfrentarte a tus enemigos cuando vengan a robarte esa bendición que yo te doy. Por eso, tú sabes que hay personas que se llenan de envidia cuando te ven prosperar. No les gusta verte sonreír. Y se llenan de ira cuando ven a tu familia unida y rebosante de felicidad. Por eso, quiero que hables conmigo a diario y te alimentes de mi palabra. Llénate de sabiduría y prudencia y que tus sentidos estén muy alertas. Yo no quiero que cuando vengan a desanimarte esos enemigos, te encuentren débil y distraído. Te amo mucho, es verdad, pero tú tienes que persistir en oración y de mi palabra te tienes que alimentar. Yo sé que entiendes mi mensaje. Dime ahora que me crees y que me buscarás todos los días. Si te sigo dando señales y muestras de mi amor, ¿vas a creerme? No sigas permitiendo que la duda se interponga en nuestra relación y que acabe con la llama del primer amor. Yo quiero depositar en tus manos bendiciones maravillosas. Te prometí que si clamabas a mí, yo te respondería y te mostraría cosas sobrenaturales y poderosas. Pero ya es hora que tú des el paso de fe. Te estoy esperando. Ya no sigas pensando que no mereces las bendiciones que te doy. Tienes que empezar a aceptar y creer con todo tu corazón que te he transformado. Y con el poder de mi sangre hice que volvieras a nacer. Eres otra persona y el poderoso cambio que comencé en tu corazón brotará como una fuente desde tu interior. Cambiará tu personalidad y tu forma de tratar a la gente. Te estoy diciendo estas palabras para que las recibas y las guardes. Para que las medites y las creas. ¿Deseas que yo divida el mar de tus conflictos y quieres cruzar hasta la tierra de tu bendición? Entonces tienes que aceptar lo que te digo. Te amo. Eres mi hijo. Quiero hacer algo grande y maravilloso contigo. La mesa está preparada. Te proveeré de manera abundante. Te tengo una sorpresa. Pero si la quieres ver, tienes que usar la llave de tu fe. Sabes que esa fe tuya me agrada. Ya has visto que me alegra mucho ver tu confianza y tu perseverancia. No creas solo cuando te sientas bien. Tienes que aferrarte a mí. También cuando tu mente es atacada, tu fe es desafiada y tus creencias pisoteadas. Algunos van a querer echarte en cara tus errores. Y te dirán cómo hablas tanto de Dios y de la fe. Pero tienes tantas fallas. Ponme atención. Mírame a mí. Voltea tu rostro a mi presencia. Hazme caso y créeme. Esos que te atacan no están tratando de ayudarte. Pero yo he venido para darte vida y rescatarte. Te voy a bendecir. Te lo estoy diciendo. Te voy a transformar. Te lo estoy repitiendo. Voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Tu futuro no depende de la gente ni de lo que otros digan. Tu futuro depende de mí. Aquí y ahora. En este mismo instante vas a tener que creerme. Enfoca tu mirada en mis promesas y en las bendiciones que para ti vienen. Te amo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!